Bienvenidos al videoblog de Enrique Cayuela en el episodio de hoy Cómo crear un conteo numérico progresivo o regresivo en After Effects Y comenzamos Básicamente este es el efecto que queremos lograr Como usted puede ver, el efecto va de 0 a 100 Usted puede hacer este efecto también de forma regresiva Usted puede ir de 100 a 0, de 10.000 a 4.000 O sea, usted te estipula el valor, el rango Puede ir inclusive hasta valores negativos si usted quiere Pero para este efecto vamos a estar yendo de 0 al 100 Así que vamos a comenzar con una nueva composición Y vamos a crear un sólido El sólido lo estamos creando no porque sea necesario Sino para que usted pueda previsualizarlo mejor Y se ve más bonito también para el tutorial Así que le voy a decir File New Solid Voy a seleccionar un color así naranja Voy a añadir mi texto Y puede ser cualquier número Voy a escribir un número 10 Por escribir el 10 Pero no puede escribir un 7, un 0, no importa A final del día no importa para hacer este efecto Así que selecciono mi texto Voy a ir a Effects Expression Controls O controles de expresiones Y voy a seleccionar la opción que dice Slider Control Ok Una vez voy a Tengo añadido la salida de control Selecciono nuevamente mi texto Y voy a abrir sus propiedades O ver sus propiedades Y en la propiedad de texto Donde dice Source Text O fuente de texto Hago un Oprimo opción Y oprimiendo opción Y oprimiendo el Stopwatch O el reloj Automáticamente Me abre la posibilidad De que haya una expresión Así que voy a ir acá Agarro este lazo Clico y arrastro Lo voy clicando Lo arrastro Lo arrastro Lo arrastro Lo llevo aquí Ok Cuando llevo acá Lo suelto Si usted se fija Automáticamente me genera Una expresión En esta área Así que Olvido eso Y clickeo fuera Ok Ahora Que acabo de hacer Básicamente lo que hice fue Amarré O Si Amarré Yo no era la palabra correcta Amarré El texto Al control Slider Control Así que cualquier valor Que yo Clicke y arrastre En este O ponga este valor Ok En este slider Se va a reflejar automáticamente En mi valor O sea que ya está viendo El potencial que tiene esto Ok Y sabe ya para donde vamos Por donde vamos Así que voy a poner El cursor En 10 frames Más o menos Ok Voy a adquirir Voy a aprimir aquí Para añadir un keyframe Y voy a poner el valor de 0 Ok En la línea de tiempo Me voy a mover al segundo 3 Ok Ahí Segundo 3 Y entonces voy a añadir un valor Añadir un keyframe adicional Con un valor de 100 Ok Como usted puede ver ahora Tengo estos dos keyframes Uno de 100 Y el otro de 0 Ok Si hago un render Para previsualizarlo Usted lo que está viendo Es un reguero Como decimos acá En Puerto Rico O un algoritmo raro Con estos números Ok ¿Por qué ocurre esto? Lo que pasa es que Esta expresión ¿Verdad? O este método Que acabamos de usar Me está incluyendo Todos los valores Que están desde 0 Hasta el 100 Incluyendo los números Los números decimales Así que este No es el efecto Que yo quiero Por lo tanto Tengo que arreglarlo ¿Y cómo lo arreglamos? Esa es la pregunta Vamos a arreglarlo Ok Seleccionamos el texto Ok Y donde dice Slider Control Ok Vamos a oprimir Opción Y voy a oprimir El reloj Que está a la mano izquierda Ese reloj De la mano izquierda Me abre la expresión Que ya Ustedes vimos ahorita Una vez añadimos Slider Control Lo amarramos Al efecto Voy a colocar El cursor al comienzo Y voy a aplicar Una expresión Que básicamente Lo que hace Es redondear los números Así que la expresión Es la siguiente Math.round Ok Voy a escribir El paréntesis Ok Tenga cuidado Que After Effects Estas últimas versiones Me incluye El cierre de paréntesis Pero me lo pone muy pegado Así que en este caso Yo voy a borrarlo Así que sería Math.round Paréntesis Y el cierre de paréntesis Lo coloco al final Así que lo coloco acá Al final Hago un clic fuera De la pantalla Y ahora Le doy render Y se supone Que lo hiciera Y no lo hizo Vamos a ver Por qué fue Que no lo hizo Ya sé Por qué no lo hizo Es que no escribí La letra M En mayúscula Al comienzo Ok Tiene que ser M mayúscula A TH Y ahora Si se resolucionó Se solucionó El problema Señoras y señores Y así como puedes ver Ahora Tenemos el efecto De 0 a 100 De 0 a 100 Sin incluir Los decimales Es importante Que usted Cuando escribe La expresión Escribe la expresión Con la primera M mayúscula Porque si no Le va a hacer El error Que acaba de ver Y no queremos eso Si este tutorial Fue de ayuda Por favor Suscríbete a este canal Y comparte este video Y recuerda Que si lo puedes imaginar Lo puedes filmar Hasta la próxima ¡Gracias!